ok buenas tardes otra vez en esta oportunidad estoy no estoy utilizando un aparato que parece que ha causado problemas vamos a esperar que alguien a ver si me están viendo y si me están escuchando creo que porque como es este local el internet no trabaja lo más rápido que nos gustaría entonces hay un retraso estoy grabando porque me dice que sí estoy saliendo y bueno vamos a ver por ahí seguro entra alguien estoy en el stand de mago studio se acuerdan de la colección de hortensias acuarelas déjenme echarme para atrás porque parece que una síntoma esta señora que va aquí en este carrito ella es la creadora de las reglas omni gris las que más se conocen en cualquier parte del mundo ok les estaba diciendo que ya parece que están empezando a llegar personas si me están escuchando y me están viendo bien yo les voy a agradecer que escriban algo y me digan hoy el internet no ha trabajado no no está colaborando y el teléfono tampoco y bueno en fin vamos a tratar de hacer lo mejor que yo pueda a lo mejor se va a mover un poquito la cámara porque tengo hola esther si se ve a ok que bueno bueno como les estaba diciendo hace unos segundos este es el stand de mago studio ellos son los la compañía que hizo hortensias acuarelas recuerdan y bueno que ellos también ofrecen ellos tienen bastantes patrones de este diferentes topes para hacer edredones completamente gratis en su página web e inclusive hortensias acuarelas fue yo utilicé y les enseñé y hicimos uno de sus patrones esto que ustedes ven aquí enfrente que no termino de irme es la tela la tela la tela se llama so mary y este diseño no pertenece a mago studio sino a otra compañía que va a estar realizando este edredón este diseño en lo que llaman bloque del mes o sea cuando las personas se inscriban en esa tienda cada mes la idea es realizar cada uno de esos bloques en diferentes meses hasta cumplir como completar pues el tope completo pero las telas son de mago studio y es posible que ellos colaboren con el canal y esta mañana estuve hablando con ellos de que si yo puedo diseñar mi propio edredón y utilizar sus telas y por supuesto compartir mi diseño con ustedes ellos no tienen ningún problema y fíjense los detalles aquí son la mayoría de los bloques son la mayoría son aplicaciones aplicaciones bien sencillas bien sencillas no tienen no tienen de verdad mucho mucha ciencia y utilizaron el zig zag o rick rack utilizan como fieltro para imitar la la nieve pero las telas en general digame esta parte aquí abajo digame si eso no esta hermoso y yo me imagino que esas letras las trae la tela el diseño de las telas debe ser que trae algún panel o algo no he visto la colección completa no estoy segura si ya esta colección está a la venta voy a preguntar y voy a averiguar pero la otra colección de ellos que yo quería enseñarles es esta que esta aquí detras de Debbie y Michelle Michelle es la que esta parada Debbie es la dueña y también diseña tela y diseña patrones y ese que esta justamente aquí esta disponible en la pagina web de ellos así como aparecía hortensias acuarelas y yo les me ofrecía traducirlo para a ver si hacemos entonces este patrón que esta aquí también en uno de mis tutoriales y en la tela se llama blue así como ustedes ven aquí y consta básicamente de rosado, verde crema voy a preguntarle a Michelle cuantas, cuantas diferentes telas vienen en esta colección ya le voy a preguntar how many colors or shapes or different fabric in this collection va a averiguar Michelle y fíjense que la misma colección esta en aquel que esta allá en este que esta aquí 20 28 eso es mucho ok voy a ir alrededor 11 11 11 11 ok ella nos esta enseñando la colección aquí esta ella es Michelle muy dulce Michelle ok 11 diseños tiene 11 diseños 28 28 piezas y que significa 11 y 20 o de 1 2 3 4 5 6 7 8 ok de colores ok tiene 11 diseños 11 diseños en total aquí esta 11 diseños en total pero viene la colección completa son 28 piezas porque porque por ejemplo el rosado la misma el mismo dibujo de rosado lo vas a tener en verde lo vas a tener en crema claro y en crema un poquito más oscuro si lo ven aquí ves eso es por eso es que pero me parece esta colección un sueño un sueño desde que la vi ayer cuando la estaba mostrando ah hermoso ajá y Michelle vamos a seguir a Michelle vamos a seguir a Michelle oh miren otra cosa que se puede ajá porque vienen bordes viene una de las piezas es con bordes es bordes y ay un alfiletero un alfiletero un alfiletero con todos los retacitos que nos queden ¿verdad? fino y este es otro diseño pero ese es un patrón esto ya este sí es un patrón de alguien que lo diseñó y van a vender el patrón este también que está aquí este sí está está gratis en la página de maibo estudio y lo bonito de este diseño que es el que voy estoy voy a planificar con ellos para entonces hacerlo y hacer el tutorial los bordes son escalopados y aquí podemos hacer nuestro borde inglete otra vez para practicarlo bueno espero comentarios para ver qué les parece esa colección pero deje que la vi y definitivamente esos sí son mis colores y bueno también ellos tienen su línea como más moderna como ustedes ven aquí y bueno ustedes ven aquí la gente alrededor la que están sentados es porque están haciendo negocios unos vendiendo y los otros comprando ustedes saben cómo es esto este que está aquí también es bien moderno fíjense bien sencillo fácil cuadrado piezas grandes y ya tienes tu tope o tu edredón aquí tenemos otros esta otra de otras colecciones me está informando el secretario que es posible que youtube no les aviso que está estoy al aire mis más profundas disculpas pero en verdad yo creo que el internet es el que el que está como decir echándonos la broma esto está hermosísimo la idea fácil esto es franela flanel flanel ok es franela este es de franela ellos también tienen franela ayer estuve viendo una colección en franela hermosísima también pero esto es súper súper simple imagínense el papagayo muy parecido al papagayo que les enseñé en el en el pendón de bienvenida una tira delgada dos tiras gruesas y luego hacer los lacitos estos hermoso para un bebé y otra vez el estilo es así como moderno porque tiene más fondo que 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 patchwork y déjenme pasar en el lado de enfrente de ellos porque la compañía llamada kimber bell ellos trae ellos son una compañía esto es una compañía aparte pero las telas que ellos utilizan se las hace mago o sea son como decir son socio colabora uno con el otro pero ellas personalmente son las que diseñan sus estos dibujos y yo creo que ustedes lo han podido apreciar bastante en línea en internet porque en verdad sus diseños llaman muchísimo la atención y trabajan mucho se pueden hacer con patchwork normal aplicaciones y patchwork normal pero también todas estas figuritas que ustedes ven aquí se pueden ellos tienen los software como le llaman los programas pues o venden los programas para las máquinas bordadoras porque también se pueden hacer en máquinas bordadoras así como esto que está aquí los CD o como se llame eso ellos también lo venden y están promocionando su colección que se llama we wish you merry christmas te deseo una feliz navidad creo no sé si ya estará disponible la venta si no creo que escuché ayer que era en junio que ya va a estar y fíjense aquí lo que está se acuerdan de él el pendón de bienvenida y la tela que me sirvió de inspiración para hacerlo pero pertenece pertenece a maibo estudio y es diseño de kimber kimber bell y aquí está el edredón de siéntate 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 como en tu casa porque así es que se llama esta colección se acuerdan ven las casitas igualitas pero claro estas son más grandes porque estas las hicieron con aplicación y algunas están ya hechas también con bordado porque hay unos programas de bordado que tú cortas déjeme explicarle esto porque es interesante tú cortas por ejemplo en esta lámpara verdad tú cortas todos los pedacitos y tú montas en tu tambor por supuesto el reverso ya va disculpen porque es que tengo mi bolso y recuerden que no tengo ayuda entonces tengo que estar pendiente de mi cartera y de mi bolso tú montas en el tambor el fondo y luego tú sigues las instrucciones que el programa o el CD que trae este diseño te va diciendo entonces tú vas agregando las partes y luego la máquina te va bordando exactamente donde tiene que ir bordando las diferentes partes por ejemplo aquí en la casa se ve más bordado esta parte esta parte la ventana la puerta entonces tú vas agregando los pedacitos y la máquina te lo va bordando miren este colchado que sencillo y que hermoso una margarita pétalos grandes pétalos chiquitos está bonito este diseño y fácil bueno quería yo les había hablado alguna vez de esta compañía y fíjense como ellos adaptan todos sus diseños todos sus patrones a de todo un poco cojines hay por ahí vi un cojín que voy a hacer un tutorial súper sencillo pero hermosísimo y fácil bueno creo eso eso que ustedes ese estanque está aquí este que está este que está aquí es el que va a ser el bloque del mes para realizar el edredón que les enseñé al principio de esta transmisión pero esos patrones como ustedes lo ven ahí ya se los voy a enseñar dónde están véanlo ahí ustedes ven eso que está ahí esos son los patrones y por supuesto de eso lo venden y como eso es para la venta entonces tiene derechos ustedes saben derecho de autor pero los que meigo estudio ofrece gratis en su página los podemos usar y ellos están felices con ustedes con mi canal así que bueno nos vemos no sé si vuelvo a conectarme hoy pero sigo en contacto si youtube no aviso lo siento quizás también es por el internet el internet está muy lento y bueno este es como hoy ha sido como el primer día de prueba a ver si realmente funciona si nos va a funcionar poderme seguir conectando y fíjense hacia allá está el pasillo número 100 como le dije hace un ratico y hacia acá está el 2400 hasta allá hasta el final y todo esto es negocio y mañana les enseño el stand de Riley Blake el de moda y otras cosas hay la sorpresa que les tengo de un unas señoras que conocí y su especialidad son paneles voy a ir hasta allá y si ellas están disponibles me vuelvo a conectar en unos minutos muchas gracias nos vemos dentro un ratito chau